Ella de clase a copa de ciudad ¿Para qué? Alca Playa ¿Qué dijo? Ella de clase a copa de ciudad Me perdí Espera, Jenny Mira, cada vez que pones play Se equivoca, mire todo lo que tenemos que esperar Eso nos está haciendo perder mucho tiempo Entonces la idea es que tú te adelantes Un poco, ¿sí? Con el número 2 en el par numérico ¿Se acuerdan que con 2 avanzamos? Dale 2 2, 2, 2, 2 Por ahí Ah, espérate Stop, ¿por qué? Porque vuelve Si ve que ya lo puso acá Y le da play y se devuelve ¿Pero leíste enter? No, no, no leí No leí sospezo Tienen que poner ahí la ratita Porque tiene el pre-roll activado Comando 1 Ah Quítale el pre-roll Ah Aquí es de ese pre-roll Listo, play Yo era de un barrio pobre Del centro de la ciudad Ella de clase alta Para decir verdad Botana en un Mercedes Automático dos puertas Yo rodando en una trasta Con un pie de otro afuera Ella la perro Enrique Yo estudiante me la he usado Ella su marco laude Yo su marco dificultad Pero el amor se viste De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Ay, hombre Me enamoro de ella Ay, oye Me enamoro de ella De sus ojos De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos De su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tén Y yo a veces luego brillar Ella almuerza en el lino Y luego vuelvo a asociar En su residencia Un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas Para mojarme la vida Ella tiene raíces Hereda la capital Yo tengo que hacer magia Para trabajar Pero el amor se anida Y no se da de cuenta Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Ay, oye Ay, hombre Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Esta historia se escribe Sin principio ni final Ella estando en sus buenas Y yo siempre estando mal Pero el amor se viste De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Ay, hombre Me enamoro de ella Me enamoro de ella De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Y yo siempre estoy Si ella se diera un poco, mi vida fuera ideal, bájate de esa nube y deja de soñar. Pero el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. ¡Gracias!